Bueno, pues un gusto tener aquí al senador Miguel Ángel Chico Herrera. Siempre es grato, siempre es noticia hablar con el senador de la República, pero ahora más porque, bueno, pues decisiones políticas de las que estamos viendo en estos días, opciones que se están tomando. Miguel, pues platícanos un poco. Ya no te voy a meter en la tesitura porque ha pasado muchas semanas de que me platiques por qué del paso a Morena. Pero sí preguntarte cómo te sientes, porque era toda una vida la tuya en el PRI. Bueno, yo en mi carta de renuncia agradecí a aquellos PRIistas que hicimos equipo, que tuvimos una amistad. Fui por las razones que ya se han comentado mucho. Me siento muy a gusto. Te trataron mal en el PRI, no te avisaron nunca. Pues la verdad... No hubo respeto a una trayectoria. Yo creo, Fidel Pernando... Para resumir un poco lo que has dicho. Hay quienes un poquito atrás, cuando en la clandestinidad, aquellos eventos de la hora precandidato del PRI al gobierno del Estado, donde llevaba gente para abuchar a sus rivales. Gerardo Sánchez. Gerardo Sánchez para hacer una fiesta, seguramente a su egolatría. Esa parte del PRIismo que ya no quería que estuviera ahí con sus abucheos, con sus desaires. Pues bueno, la verdad es que fue muy penoso, vulgar diría yo, que el ahora precandidato te avise que él va a ser el candidato que habla del ingenio y que al día siguiente te cita a una reunión al Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Sí, creo que el partido había cuidado las formas en mucho tiempo. Déjame preguntarte algo, me parece importante. Sí, cómo no, Arno. 2006. O sea, renuncia a Huintilo Vega a la candidatura del PRI, deja el partido un poco al garete y tú, siendo presidente del partido, le entras a ese tema. El partido te pidió que lo apoyaras. Así fue, Arno. O sea, no. Porque no estabas ni preparado, no ibas a jugar ese juego, no traías ni zapatos ni nada de fútbol, digamos. Nada, nada. Entraste a la cancha. Sí. ¿Tú sientes que ahora no hubo reciprocidad de ese PRI como institución política con respecto a aquello? Fíjate que esa experiencia del 2006, si volviera a suceder, la retomaría porque me permitió más conocer Guanajuato, recorrer sus municipios, representar en ese momento al PRI y al Verde. Bueno, como yo le he dicho a algunos PRI, me dio la oportunidad del PRI ahora también ser senador, pero lo he dicho abiertamente, la dirigencia del doctor Enrique Ochoa se ha manejado de una manera poco ortodoxa, no respetando a la militancia. No porque yo pudiera ser senador, porque cualquier militante del partido merece respeto, merece atención. Ochoa reza, pues no, nunca tuve un diálogo sobre este tema en su oficina. Bueno, no eres el único que se ha quejado de eso, Miguel, ¿eh? Sí. Creo que en general hay dos. En general hay una... y bueno, ahora que vengan las plurinominales federales al Senado y la Cámara de Diputados, si se sigue manejando Ochoa reza de esa manera, sin atender, sin dialogar, pues va a haber muchas molestias. Ese tipo de cosas son las que tienen al PRI en tercer lugar en el país y en Guanajuato casi también ya rozando el cuarto lugar. Bueno, según algunas encuestas, esto todavía se tendrá que saber cuando haya más definición de las encuestas. Pero, bueno, el presidente tiene baja popular, el presidente del partido no lo sabe manejar, el candidato es un hombre externo al partido. ¿Qué está pasando, Miguel? Es un cóctel, es un cóctel lo que tú dices aceptadamente. Deja, si me distraigo un poco, ir a Facebook porque seguramente van a empezar a llegar algunos comentarios y opiniones sobre lo que estamos hablando aquí para que nos puedas contestar, ¿no? Si te parece. Pero a ver, me decías un cóctel explosivo. Un cóctel, independientemente que el doctor Mead no sea militante del PRI, bueno, pues en el partido, que sea simpatizante, el partido debe tener, bueno, pues la operación política para ir construyendo candidaturas para hacer operación cicatriz. Tú lo sabes, Arnoldo, todos los estados iban al Comité Nacional, a foto de la unidad, se platicaba. No tendría yo argumentos en esa mala atención si no hubiera sucedido de esa manera. No lo tienen precandidatos en Puebla o no lo tienen precandidatos en Veracruz que aspiraban a la candidatura. Entonces, no solo eso, el doctor Ochoa cuando venía a Guanajuato, pues como que alentaba a esas malas atenciones que teníamos algunos otros aspirantes a la candidatura por el PRI. No se supo procesar la carrera por Guanajuato. Además, cuando no se supo procesar, cuando hay la renovación del Comité, del Consejo Político Estatal, de 632 miembros, yo tenía derecho a 10, que mínimo. Claro, hay otras figuras, otros miembros del partido que entraron por la CNOP o exoficio, pero yo tenía 10. Y cuando llegó al Comité Nacional de negociación me dejaron solo 4 y detallitos que fueron... Más allá de lo que le hicieran al grupo que tú representas, nadie estaba ilvanando para construir una opción de unidad en Guanajuato. Nadie. Donde eres oposición, donde sabes que te enfrentas a... Que tú lo sabes que tampoco se ilvanó en el 2015. Y si vemos el mapa político del 2012, Guanajuato se llenó de triunfos del PRI, 21 municipios, si no mal recuerdo, 19, entre ellos León, y luego ya lo ves el mapa político en el 2015, cuando se le otorga por el doctor César Camacho todas las canonjías a este grupo político que ahora tiene la precandidatura al gobierno, pues se llena otra vez de azul y de... Incluso el Partido Verde crece, el PRD cuatro municipios y el PRI, pues con nueve municipios en una situación muy, muy, muy de retroceso electoral. Y das el paso, o sea, a una opción política que está vista, pero pues como la antítesis del PRI, del partido en el que militabas en este momento, ¿no? Pues yo no diría exactamente la antítesis porque en el PRI nos hemos formado, nos formamos en una socialdemocracia, en un centro izquierda, Morena, pues es un partido emergente que ha crecido exponencialmente, que tiene políticos experimentados, con quien yo he tratado, por ejemplo, el doctor Ricardo Monreal, que está operando... La circunscripción, fíjate que también platiqué con la presidenta de Morena, lo que no tuve en mi anterior partido, nunca pude platicar con Ochoa, con ella platiqué una hora y media... Con Yacol. Con Yacol, una mujer que no había tenido el acercamiento, el gusto de conocerla, la verdad ella fue muy atenta, muy receptiva, el presidente del partido también, el Estado, el joven Ernesto Prieto, que también fue importante en este acercamiento, Leónel Godoy, el exgobernador de Michoacán, y en ese famoso desayuno... López Obrador, la famosa foto... La famosa foto que no contaba yo con ella, pero que a fin de cuentas no había nada que ocultar... Esto te pusimos en la pleca senador independiente. No, yo ya mandé un escrito a la mesa directiva del Senado de la República, donde ahora pertenezco al grupo parlamentario PT Morena, que bueno, es PT, que cabeza al licenciado Bartlett, pero también como vicecoordinador de Morena, es Zoe Robledo con don Manuel, que lo conocí desde hace mucho tiempo, desde que fue secretario de Gobernación, y luego pues Zoe Robledo y yo que hemos tenido una muy buena amistad en el Senado de la República... ¿Cómo te tratan los PRIistas en el Senado, Miguel? ¿Qué es Emilio Gamboa, que alguna vez te levantó la mano como aspirante? No, bueno, yo con el senador Gamboa tengo agradecimiento, él no fue la causa de mi salida del PRI, platiqué con él, le dije que era una decisión tomada, un día que días antes de hacerlo público fui a su oficina, le comenté que era una decisión tomada mi renuncia al partido, claro, él hizo el intento como compañero, como amigo, de que yo siguiera en esa fuerza política, y yo le comentaba que cualquier decisión que yo tomara, se lo iba a hacer saber con el vicecoordinador Miguel Romo de Aguascalientes, vicecoordinador de él, gran amigo de él, gran amigo mío, y platiqué yo con el senador Romo 45 minutos antes de la rueda de prensa, me di de baja del WhatsApp que teníamos como en el PRI verde, como senadores, tuve tres llamadas de compañeras inmediatamente, les expliqué que iba rumbo a una rueda de prensa a denunciar mi renuncia al partido, al senador Romo le pedí que fuera el amable conducto con el senador Gamboa, y bueno pues la historia que todos conocen, dimos la rueda de prensa, y así se dio mi salida del partido, llevé una enviada mía, llevo al Comité Nacional la carta que no la recibieron, entonces presenté una aquí en el Comité Estatal que es la que trae faltas de ortografía, porque la correcta, la corregida yo la había mandado al Sen, no me la recibió, entonces en la emergencia hablamos al Comité Estatal que es pecata minuta, pero... ¿Cómo lo ha recibido la gente, la que te conoce, en esta crisis de los políticos donde de repente la gente ya no confía mucho en ustedes, el tema de que se cambien de un partido político a otro, ¿qué respuestas has tenido? Bueno, primero me siento que fue una decisión también con la familia, es importante siempre tener ese apoyo. ¿Te acompañó Mausita? Mausita me acompañó, mis hermanos, mi familia política me apoyaron, he tenido muestras de amistad, incluso de senadores del PRI, amistosamente, independientemente que haya tomado esta decisión, pues me han comentado que seguimos siendo amigos, yo también he platicado con algunos, en general, yo he visto que ha sido positivo, entendieron mi salida del partido, claro, siempre hay gente que no está de acuerdo, muy respetable cuando uno toma una decisión y yo estoy contento, contento en Morena, creo que la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad del licenciado López Obrador es una bandera que debemos de tomar muy en serio porque son dos temas que pues erosionan a México. Es el tema del debate. Es el tema del debate, la corrupción, la impunidad. veo a un licenciado López Obrador distinto, más mesurado, el llegar, por ejemplo, la exministra de la corte, Olga Sánchez Cordero, que es una mujer muy talentosa, la llegada del mismo Germán Martínez, de Gaby Cuevas, que ahora también ya está en el grupo parlamentario. Bueno, pues eso, eso, bueno, Muñoz Ledo, que es un personaje, un ideólogo, un hombre de Estado, pues eso nos lleva... Tú eres un político nacional. ¿Qué está en juego en este momento, en estos tres grandes frentes? Anaya ayer dando una rueda de prensa muy radical donde dice que va a perseguir a Peña Nieto, incluso con ayuda internacional. Meade, que hoy le contesta y le dice que cómo es posible que tenga una fortuna a los 39 años, centrándose ahí un debate con el tema de la corrupción, precisamente. Sí, polarizado, Arnoldo, polarizado. Entre los dos que van abajo. Entre los dos. Vemos una lucha por el segundo lugar, entre el PRI y sus aliados, y entre el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, donde están siendo en esta campaña que va a arrancar ya a finales del mes, viendo la opción de alcanzar al observador. Yo lo que veo es que el que está fortaleciendo es precisamente el observador, con este pleito ya muy, muy, muy enconado entre el PRI y Acción Nacional, donde pues ayer Anaya, como tú lo dice, acertadamente, enfilará sus baterías hasta hacia el presidente de la República. Y mid, pues que ayer, en el 89 aniversario del PRI, da un discurso ya muy cercano al PRI y también combate a la corrupción. Y entonces lo que tenemos que hacer, porque yo hoy estoy acá, en Morena, con el PES, con el PT, pues tener una estrategia donde podamos, sobre todo en estas zonas del Bajío, que fue donde Alicia López Obrador le pegó más duro en el 2006. Mi entrada a Morena, pienso yo, y agradezco, es estratégica para tratar de que nosotros podamos atraer votantes hacia esta coalición. No me has dicho qué te dice la gente, tus votantes, los PRIistas, el Guanajuato. Mira, hay PRIistas que me han dicho, senador, yo me quedo en el PRI, estoy con usted, lo apoyaré en las tareas que usted vaya a desarrollar. Hay otros que paulatinamente están viniendo ya a Morena. No he entrado yo de lleno a apoyar a la operación política, porque entregué la Confederación Parlamentaria de las Américas en Panamá, fui al Senado a inscribirme a este nuevo grupo parlamentario, pero estos días estaré acá, estaré acá en Guanajuato, ya recibí gente en la mañana en Guanajuato, gente del PRI, de algunos municipios que se van a venir a Morena, que estarán participando, que se han estado decepcionando del partido. Ha habido críticos, incluso... Eso te va a decir, ¿alguien te ha reclamado? Sí, claro, he recibido whatsapps, que los decepcioné, que pasó, pero al final de cuentas, seguimos siendo amigos, aunque me decepcionaste políticamente, yo pues soy tolerante, entiendo la crítica, pero también lo que quiero decirte es que he recibido más muestras de solidaridad que ataques o groserías, que las hay, ¿no? Vamos a analizar Guanajuato, Miguel. Se habla mucho de que sí te interesaba ser candidato a gobernador, hay ya una candidata gobernadora de Morena. ¿Tu partido del PRI no ha logrado consolidar? ¿Tu ex partido? ¿Tu ex partido del PRI nunca logró consolidar hasta la fecha una oposición consistente a la acción nacional? Digo, quizás el fallecido Juan Ignacio Torrelanda, esporádicamente como era él, no trabajaba entre elecciones, pero llegaba a las elecciones. Era crítico. Crítico fuerte, pero ahí más no vemos a un pericombativo. ¿Podrá Morena ser esa opción de un equilibrio que le haga falta a Guanajuato? ¿Podrán ponerse de acuerdo entre sí muchas corrientes políticas que hoy vemos en Morena? La idea es esa, Arnoldo. Uno de los temas que me convenció de venir a Morena es que tienen hambre de triunfo en Guanajuato. Sabemos que es difícil, pero hay la intención y hay estrategia de ganar Guanajuato. Morena sabe que es un, digamos, bastión de la derecha de acción nacional y que aquí por la buena o por la mala ganan y que gobiernan también. ¿Tú fuiste a una elección en 2006? ¿Te metieron goles los panistas? Sí, sí, muchísimos. Digo, no había... ¿El dinero importaba mucho? Es que tú lo sabes muy bien, Arnoldo, que en el 2006, aquí es donde quizá triunfó Felipe Calderón, porque hubo muchos votos extras no lícitos a favor de la candidatura. ¿La fama de Mapache y Juan Manuel Oliva? Sí, que era candidato al gobierno del Estado. El gobernador era Juan Carlos Romero Ruiz. Hicieron una elección de Estado. El PRI estaba deshecho. No teníamos la estructura. Nuestro candidato había renunciado. Todavía gobernaba México Vicente Fox. Su esposa Marta, pues, obviamente operaron a favor de Felipe Calderón. Entonces, ese punto 0.26% de la diferencia de Calderón con López Obrador, pues, se pudo haber dado Guanajuato. Entonces, Morena ya aprendió de lo que sucedió en el 2006 y no quiere que se repita en este 2018. Y esa es una de mis tareas, Arnoldo. ¿Ves a Márquez usando recursos públicos para apoyar a Diego Simón? Sí, claro. Sin duda. Sin duda. Y utilizando el garrote y a gente, a prensa como la que tú representas a Zona Franca, utilizando todo lo que tenga en su arsenal como gobierno, el poder que le da el gobierno para darle muchos votos a Naya y para que Diego Simón pueda llegar sin problema. Yo veo un PRI muy disminuido. Un comité de dictadura estatal que solo está viendo las primeras regidurías. Ahora las plurinominales se les va a complicar porque va a traer el Comité Nacional quien va a las plurinominales. Un PRI que se construyó. Ellos están cosechando lo que sembraron del 2015 para acá. No entendieron la gran derrota del 2015. Veo al precandidato del PRI un triunfo pírrico el haber conseguido la precandidatura donde el PRI no le veo ninguna posibilidad para el gobierno del Estado. El que puede competir es Morena por su crecimiento nacional. La candidatura de Alicia López Obrador va en franco ascenso, ya está en los 40, los 42 por ciento. Va cayendo el PRI también a nivel nacional. En Guanajuato la caída es más abrupta. ¿Cómo ves tú a Antares Vázquez? Si hubieras llegado más pronto quizás tú pudieras estar en ese lugar. Bueno, Antares, he tenido comunicación con ella vía WhatsApp. No nos hemos podido reunir, por lo que yo te comento, que he estado en la Ciudad de México. Te trataron mejor que a tu comadre, Bárbara Botello. Sí. En donde, en Morena. Bueno, cuando se anunció que se veía con Ricardo Vázquez Oguera, sacaron boletín. Bueno, con ellos, ellos han cuidado las formas. Ellos ni siquiera fue una condición que yo me fuera al grupo parlamentario PT Morena. Fue una decisión unipersonal. Me dijo, si tú quieres mantenerte independiente, han sido respetuosos. Además dijiste que no ibas por cargos, aunque ya tienes una candidatura. Sí, tengo la plurinominal, la 3, en la circunscripción. Eso no estaba en la negociación. Bueno, agradezco esa deferencia. O sea, valoran lo que tú le puedes aportar a Morena. Fíjate, Arnoldo, que bueno, con todo lo bueno o malo que yo pueda tener en estos años como político, creo que ellos han valorado que tenemos presencia en el Estado, que tenemos una estructura social y tenemos una estructura que tuvimos en el PRI que pueden ayudar. Yo no voy a condicionar a nadie que renuncie al PRI. Yo no podría estar en Morena si no estuviera convencido del proyecto de Andrés Manuel López Obrado. No podría, no amenazaría a trabajar. Vienes a abonar al diálogo porque también hay muchas corrientes en Morena. Y a ganarme un espacio, Arnoldo. Yo no vengo a desplazar a nadie. Si esta coalición considera que yo puedo participar en la diputación, en alguna otra tarea, estar haciendo estructura electoral, promoción al voto, ver temas de aire, de tierra. No, yo mi respeto es a la doctora Antares, a su equipo, a su familia. ¿Pero tú te has reunido con ella? ¿Solo WhatsApp? No, yo creo que en estos días estaremos ya reuniéndonos. Sería una buena foto, verlos juntos. Sí, claro. Y yo tengo respeto por la investigadora, por la doctora, como tú mismo lo has escrito. Ella es una figura fresca. La única mujer que contiende. La única mujer que contiende y veo que tiene un buen perfil y ha hecho un muy buen esfuerzo. ¿Tú crees que tú le darías más votos a Morena que a Antares? Hablar de uno y comparado con una mujer y que es candidata sería una grosería de mi parte. Eso tendría que... ¿En la política no te importa? No, bueno, sonaría yo muy prepotente no hablar de que yo daría más votos que ella. Ahora, ¿se ha oído más de Miguel Ángel Chico? ¿Se ha oído más de Bárbara Botello que de Diego Sinoeo, de Gerardo Sánchez, que parece que no están haciendo campaña? Bueno, ¿se oye más de Felipe Camarena y de Antares Vázquez? Sí. ¿Qué está pasando con los partidos? ¿El PAN cree que es dueño de Guanajuato y vamos a votar todos en el automático? Exactamente. Ellos creen que ya ha ganado la elección. Veo muy sobrado al candidato o precandidato de Acción Nacional. Será candidato cuando lo registre. Veo sobrado también al gobernador, al PAN. Ya siente que estará otro sexenio, por lo menos, en Guanajuato, pero no lo veo yo así. A Naya, si bien va saliendo de este tema nacional, ha salido raspado. El golpe fue muy duro. Y yo estoy seguro que en este gobierno de Miguel Márquez ha habido corrupción, ha habido presunto desvío de recursos públicos. ¿Tú has visto el gallo barba en aeropuerto? Ha habido abuso. Exactamente. Ha habido, bueno, eso no ha quedado claro. Eso no se habla mucho todavía. Pero se va a hablar, Arnoldo. Se tendrá que hablar y tendrá su, seguramente... La inseguridad. Tú que también te has dedicado a ese mucho tiempo. Bueno, Guanajuato es un estado en crisis. Guanajuato es un estado inseguro. Guanajuato es un estado donde la gente tiene temor de salir. Donde vemos los asesinatos todos los días, no solo en Apaseo Grande. Lo vemos en León, en Salamanca. Caray, Guanajuato es un estado en crisis, en crisis de seguridad pública. Baño de sangre, dijo Ricardo Rafael. Es un baño de sangre. Yo coincido. Analista nacional. Yo coincido que es un baño de sangre en Guanajuato. No vemos a la clase política dándole la importancia que tiene. Bueno, Arnoldo, tú sabes que desde tuve la oportunidad de ser diputado local siempre hablé de la inseguridad. Sigo hablando. Quizá no se difunde mucho lo que decimos, pero aquí mismo contigo hace dos meses dije que Guanajuato era un estado inseguro y que iban a pasar semanas, no semanas, meses y años para revertir este tema que nos tiene a los guanajuatenses sumidos en el miedo. Eso es la verdad, en el miedo, porque ningún municipio... Otra pregunta, Miguel, que se me hace muy interesante de hacerte. Mucho gusto, no, a los órdenes. O sea, fueron una generación política ustedes, ¿no? O sea, Arroyo Vieira, Bárbara Botello, tú mismo. Hoy están todos alejados de lo que está pasando en el frío de Guanajuato. ¿Veremos a Bárbara Botellos Morena, quizás, prosiguiendo esta carrera que ustedes hicieron juntos en algún momento? ¿Lo has hablado por ella? Bueno, yo no he hablado con ella, pero sé que ha tenido acercamientos. Tú mismo lo has publicado, otros medios de comunicación. Pues el mismo embajador Arroyo... Pues hemos sido... Bueno, yo ya no estoy ahí, pero ellos han sido maltratados en el PRI. Si el desarrollo llegue a Moreno por la vía de Pepe Mójica. Pues sí, sería muy natural, ¿no? Sería muy natural. El PRI y cualquier partido, pero en el caso muy especial del PRI, nace incluyendo los diferentes partidos regionales. Y esa ha sido su historia. Cuando tú a una sola corriente le das todas las posiciones, pues no necesitas ser un sabio de la política para saber que se va a fracasar. A ver, Miguel, ¿no tienen candidato en Celaya? Tierra que tú conoces muy bien, ¿no? No tienen candidato en Celaya. En Guanajuato. No tienen en la capital. Vemos reunión de puros varones para sacar una mujer candidata en Guanajuato. Pues está sumido en una profunda crisis. Esta crisis la llevó Santiago García, José Huertavoites, Gerardo Sánchez García. Tienen nombre y apellidos muy claro. Y el Comité Activo Nacional de César Camacho y de Enrique Ochoa se lo permitieron. Y pues Guanajuato siendo el sexto padrón electoral, pues las consecuencias la verán también en la elección presidencial. Y bueno, podremos ver al PRI como cuarta fuerza en Guanajuato. Sé que el precariato del PRI, Gerardo Sánchez, ha sido todo porque yo no pueda participar o siga operando en Morena. Él es así. Pero ya no puede impedirlo, ¿no? Pues no puede impedirlo. Y además, muchas cosas que no podemos decir por ser un compañero de partido, iremos denunciando todos los excesos que comete este grupo político. Hay que seguir platicando, Miguel, ¿no? Con mucho gusto, Arnoldo. Yo siempre agradezco contigo. ¿Tú seguirás en el Senado hasta el final? Sí, yo seguiré en el Senado. La ley me lo permite. ¿Sigues en la Comisión de Seguridad? Sí, soy presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Correcto. Yo entiendo que las comisiones se reparten los grupos. Por algún tema no se me ha quitado. Sé que en las negociaciones seguramente ya no seré el presidente de la Comisión de Seguridad. Perdón, del Trabajo y Previsión Social. Yo lo entiendo. El grupo parlamentario, que tengo grandes amigos con los que trabajé muy de cerca, con los que hice de gran amistad, pues ellos están en su tarea política y ahora yo estoy en otra tarea. Bueno, aquí nos vemos pronto, ¿no? Ya que habrá que las campañas ahora en abril. Claro, claro. Seguimos platicando. Gracias, Arnoldo. Es un gusto. Hace tiempo que habíamos invitado a Miguel Chico para platicar desde que pasó esto. No se ha podido hasta hoy, pero bueno, siempre es importante hablar de primera mano con quienes son los protagonistas de la política. Voy a una pausa.